Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas nuestras siguientes emisiones. Es incierta la reelección del expresidente Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos en noviembre de 2024. No te pierdas en los últimos párrafos de este informe las declaraciones y el análisis de un reconocido abogado constitucionalista, quien arroja luces sobre si Donald Trump tiene reales posibilidades de alzarse con el triunfo. Ciertamente el expresidente Donald Trump continúa arrollando en las primarias del Partido Republicano y se erige como el seguro candidato de su colectividad para ir a las elecciones presidenciales de noviembre. Pero, ¿lo dejará presentarse? Es la gran pregunta. Y la gran verdad de lo que está ocurriendo en la política de los Estados Unidos es que el expresidente Trump se ha convertido en un fenómeno imparable. Y en este informe estaremos analizando si tiene posibilidades de presentarse y en caso de que si pudiera, si tiene posibilidades de ganar y cómo podría quitarse de encima a todos sus detractores. Te contamos lo que nadie está diciendo. Por eso te invito a quedarte con nosotros hasta que finalice el informe, para que puedas sacar tus propias conclusiones. Si no te has suscrito todavía a nuestro canal y si te gustan esta clase de informes geopolítica, te invito a que lo hagas en este momento, a que active la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Igualmente, puedes seguir dándonos tu apoyo y haciendo tus donaciones para el mantenimiento del canal, a través del ícono del corazoncito que está en la parte inferior de cada video. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros queridos donantes. Nuestro especial agradecimiento a Hilda Maita y a Jarved Montejo por sus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor de investigación. A Hilda y a Jarved les enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Bienvenidos al análisis de la geopolítica mundial. Hablando de las primarias republicanas de este sábado 24 de febrero, que ya pasó, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué llevó la victoria de Trump en Carolina del Sur? ¿Y qué efecto podría tener esto en sus posibilidades futuras? Al amanecer del día de las primarias republicanas de Carolina del Sur, los residentes ya estaban votando en New Bridge Academy, ubicada en Cayce, Carolina del Sur. Donald Trump salió victorioso sobre los republicanos de Carolina del Sur y sus votantes creen que es un candidato que puede ganar en noviembre y que protegerá al país y que tiene la capacidad intelectual para ser presidente. Utilizando todas sus fuerzas, el expresidente Trump anunció su triunfo en las primarias de Carolina del Sur con el apoyo casi absoluto de un electorado leal e incansable. Según AP Vodcast, parece que los republicanos estatales apoyan en gran medida la agenda del expresidente Trump. Muchos dudan de que Ucrania, por ejemplo, esté en la primera línea de las prioridades en política exterior de los Estados Unidos en la guerra que lleva contra Rusia y la mayoría ve que los inmigrantes impactan negativamente a Estados Unidos y una gran mayoría sospecha que hay un juego político sucio detrás de todo esto. En su propio estado natal de Carolina del Sur, donde era gobernadora, Nikki Haley fue perdedora frente a Donald Trump. Entre los republicanos, solo 5 de cada 10 tienen una opinión positiva sobre ella, mientras que 7 de cada 10 piensan positivamente sobre Donald Trump. Al menos 6 de cada 10 votantes de Carolina del Sur afirman ser partidarios de la campaña Hacer América Grande que ayudó a llevarlo al poder en 2016 y es una referencia directa a uno de sus lemas. Según la encuesta, casi el 90% de los partidarios de Trump dijeron que votaron por él porque lo apoyaban y no porque se opusieran a su adversario, es decir, a Nikki Haley. Por otro lado, alrededor del 60% de los seguidores de Haley estaban motivados por su apoyo, mientras que aproximadamente el 40% estaba en contra de Trump. En las primarias republicanas de Carolina del Sur del sábado pasado, AP Votecast encargó un estudio a la Universidad de Chicago para recopilar datos de encuestas de una muestra de más de 2.400 personas que habían votado. Al igual que sus victorias en Iowa y en New Hampshire, la victoria de Trump en Carolina del Sur fue casi idéntica. Esto sugiere que las divisiones regionales que alguna vez fueron poderosas entre los republicanos han sido reemplazadas en gran manera por un frente nacional anti-Obama y anti-Joe Biden que gira en torno al expresidente Trump. Trump actualmente tiene 77 años. Ganó las primarias de Carolina del Sur, en gran parte capturando a su principal grupo demográfico, los votantes blancos sin títulos universitarios. Aproximadamente dos tercios de quienes apoyaron a Trump durante las elecciones se identificaron dentro de este grupo. Según las percepciones de los votantes, la mayoría de la gente tiende a pensar que Trump y no Haley puede ser un candidato exitoso durante las próximas elecciones de noviembre. Además, la investigación también reveló que la mayoría de los ciudadanos ven a Trump como un individuo que defenderá y luchará por sus derechos y creen que mantendrá seguro al país. Asimismo, tres cuartas partes coinciden en que posee las capacidades intelectuales para desempeñar eficazmente las funciones presidenciales. De manera similar, los partidarios de Trump tienden a estar de acuerdo con sus opiniones más nacionalistas, como por ejemplo tener una opinión sobre la alianza de la OTAN o incluso considerarla mala para los intereses de los Estados Unidos. Considerar también que los migrantes perjudican al país y afirmar que la migración es uno de los problemas más importantes de los Estados Unidos de hoy. Todos estos son lemas o argumentos de campaña de Donald Trump. Dos años después, Haley ha decidido traer un relevo generacional al partido republicano luego de haber salido de ser gobernadora de Carolina del Sur. Pero el futuro que ha esbozado parece tener poco parecido con el carácter actual del partido, incluso en Carolina del Sur, donde fue elegida para dos mandatos como gobernadora. Casi el 50% de los republicanos de Carolina del Sur, incluidos 6 de cada 10 partidarios que apoyan a Trump, tienen una opinión desfavorable sobre Nicky Haley. Aunque todavía no parece haber señales de detener el avance de Trump, Haley ha declarado que estará en esto al menos hasta el super martes. Y ella dice que es para garantizar que Donald Trump no consiga una ventaja inexpugnable en la carrera por los delegados. Haley ha tenido dificultades para ganarse a la base de los votantes republicanos que todavía ven a Donald Trump como su mejor opción. Y ojo con esto, perdió a la mayoría de los conservadores y hombres sin educación universitaria ante el expresidente Trump. ¿Quién lo sostiene entonces? Entre los votantes de Carolina del Sur que afirmaron correctamente que el presidente Joe Biden había ganado las elecciones de 2020, prevaleció apoyando a Haley. Alrededor del 75% de sus partidarios están de acuerdo con la afirmación de que Joe Biden fue elegido presidente en 2020 por medios justos y legales. Alrededor del 40% votó por Joe Biden en esas elecciones. El problema para ella, para Nikki Haley, es que aproximadamente el 60% de los votantes primarios republicanos informan que no creen que Biden haya sido elegido de manera legítima. Algo con lo que Nikki Haley no está de acuerdo. Ella sostiene que Joe Biden justamente fue elegido de manera legal. Bueno, ahora sí vamos a pasar a analizar si el expresidente tiene algún chance de llegar a la candidatura en noviembre. Partamos entonces del hecho de que el expresidente Donald Trump, en la carrera por hacerse con la nominación del partido republicano para las próximas elecciones estadounidenses de noviembre de este año, ha ganado por tercera vez consecutiva. Estados Unidos está atravesando actualmente una temporada electoral acalorada y ciertamente regular. Y no es incorrecto decir que el oponente más probable para el presidente Joe Biden, para ocupar la silla presidencial de la Casa Blanca, será el expresidente Donald Trump. Y para el expresidente, avanzar en esta carrera de las primarias es como navegar a través de una tempestad legal y en varios frentes. Es muy peligroso para él. Algunos son delitos federales que, de ser declarado culpable, pueden acarrearle entre 5 y 20 años de prisión. Trump tiene varios casos pendientes que podrían resultar en obstáculos en su intento de recuperar la presidencia de los Estados Unidos. Dos estados, Colorado y Maine, quieren impedirle competir por la nominación del partido republicano y culparlo de provocar la insurrección que condujo a la toma violenta del Capitolio el 6 de enero de 2021. Según la Constitución de Estados Unidos, la insurrección es el único cargo que puede descalificar a una persona para postularse a la presidencia. Y Trump enfrenta actualmente un caso de este tipo ante la Corte Suprema, que tomará la decisión final sobre si puede o no ser excluido de participar en las elecciones. El 45º presidente, Donald Trump, también se enfrenta a otros procesos penales presentados contra él en la Florida por su manejo de documentos clasificados y en Nueva York por alterar documentos financieros relacionados con sus empresas para ocultar el pago de dinero en 2016 a una actriz de cine para adultos como compensación por su silencio sobre una presunta relación que fue más que personal. En Georgia se le acusa de intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 que dejaron ganador a Joe Biden. Hay otro caso pendiente contra él en Washington, D.C., relacionado con sus esfuerzos por anular el resultado de las elecciones de 2020 en las que sufrió una contundente derrota, según los resultados de las elecciones. Entonces, ¿qué pasa con Donald Trump y sus posibilidades de regresar a la Casa Blanca? El abogado constitucionalista Ángel Leal abordó el tema de si es o no posible que llegue a la Casa Blanca y nos brindó sus opiniones y sus puntos de vista, abordando los principales desafíos que enfrenta Donald Trump en el proceso de intentar regresar a la Casa Blanca. El abogado Ángel Leal comenzó analizando cuatro causas judiciales que involucran 91 cargos contra el expresidente. Entre los diversos casos legales que enfrenta, uno en Manhattan alega que él alteró los registros de su empresa para ocultar dinero pagado para mantener el silencio de una actriz de cine para adultos, un caso cuyo juicio está programado para el 25 de marzo de este 2024. Es probable que este sea el primero en darse. Por otro lado, continúan las audiencias preliminares en el caso de Georgia, donde el juez McAfee aún debe escuchar una posible objeción de la defensa del expresidente Trump. Solicitan recusación de la fiscal Fannie Willis por supuestas relaciones inapropiadas que ha tenido con uno de sus asistentes que había designado para trabajar con ella en la formulación de cargos. De hecho, la cuestión de la inmunidad presidencial que plantea el expresidente Trump puede tener un impacto en este caso y forma parte de la estrategia de defensa. Un abogado de uno de los coacusados de Donald Trump intentó transferir el proceso a un tribunal federal basándose en el hecho de que las acusaciones se habían cometido durante el servicio al gobierno federal. Esa parte no tuvo éxito, por lo que sí se llevará a cabo en el estado de Georgia. El caso sobre el mal manejo de los documentos clasificados en Florida es muy complejo, según el abogado leal, debido a su implicación con la ley sobre procedimientos de información clasificada. En consecuencia, en este caso hay más de un acusado, incluido el expresidente Trump. En esencia, deberían tener derecho a ser informados de todas las pruebas que la acusación utilizaría en su contra durante el juicio. Sin embargo, gran parte de esta evidencia, o al menos parte de ella, está relacionada con información que ha sido clasificada. Luego existe una ley sobre procedimientos de información clasificada, que rige cómo se debe manejar esa información. Me refiero a los documentos clasificados de Mar-a-Lago. Ahora, están pasando por la etapa en la que el equipo de litigios necesita determinar con precisión qué documentos clasificados están relacionados con el mal manejo que hizo de ellos Donald Trump. En cuanto a qué documentos podrá ver el equipo de la defensa, eso lo va a determinar el tribunal. Aunque sigue siendo igualmente incierto, ¿a qué documentos no tendrá acceso? Es decir, parece que se le van a ocultar documentos para poderle hacer acusaciones. Además, la fiscalía proporciona un resumen de las pruebas previstas para que los abogados puedan empezar a preparar su caso para enfrentar los cargos. Según el abogado leal, esta cuestión es complicada porque pueden surgir consideraciones de seguridad nacional debido al carácter de la información clasificada. Y dicha información luego estaría en disputa durante los procedimientos de esa etapa del juicio sobre cuánto acceso tienen los abogados defensores a esa información. Respecto al caso de Washington, el expresidente Trump ofreció el argumento sobre la inmunidad presidencial. El juez Schoen dictaminó que no existe inmunidad presidencial y que generalmente se debe a que actuó dentro de los poderes de su cargo y por lo tanto no puede ser acusado penalmente. Y aquí hay una de las claves. También determinó el juez que no existe inmunidad presidencial y que sus acciones iban más allá de lo que puede denominarse deber presidencial, por lo que no hay inmunidad. La defensa de Trump luego apeló ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Colombia. Leal dijo que a los magistrados les tomó aproximadamente ocho semanas producir una decisión que tenía casi 50 páginas, si él mal no recuerda, donde establecieron que en este caso no existe privilegio ejecutivo. El plazo para la presentación del recurso venció el 12 de febrero y la apelación la hicieron en la misma fecha. El fiscal especial que lleva este asunto y el caso de Mar-a-Lago entregó la responsabilidad al equipo del fiscal Jack Smith para dar respuesta a la solicitud de los abogados del expresidente Trump de otorgar un certificado en su situación basada en una supuesta inmunidad presidencial. Y mucho oído a lo siguiente, lo que decían los jueces tendrá implicaciones de gran alcance, no solo para este caso en particular, sino también para los otros casos federales que involucran al expresidente. Sin embargo, aunque estos casos se conocían antes de que entrara en campaña electoral, la historia reciente demuestra que el presidente Trump tiene un mayor número de problemas legales, pero esto no ha disminuido su popularidad en las encuestas ni su éxito en las elecciones primarias como candidato republicano, al menos en esta etapa. Una de las observaciones es que todos los cargos penales en su contra lo favorecen y esto ha sido evidente en todas las encuestas y los sondeos. Lo que puede resultar, como explica Leal, es que no será descalificado con base en la decimocuarta enmienda. Sin embargo, se cree que no le hará ningún daño, aunque no exista inmunidad presidencial. Es decir, parece que no van a poderle aplicar ningún cargo con respecto a esos documentos. Y de aquí la conclusión. Si Donald Trump gana las elecciones en noviembre, podría proporcionarse a sí mismo el indulto presidencial. En tal caso, todos los esfuerzos por dejarlo fuera de combate han sido en vano. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.